Hoy estamos dando inicio a una obra, a un complejo social que esta comisión ha logrado a través de gestiones con la empresa Retail. ¿Este complejo de qué se va a tratar? ¿A quiénes va a estar dirigido? Este complejo está dirigido a todos los socios y fanáticos del Club Nacional. Es para todos ellos. Lo que estamos buscando es captar nuevamente a la cantidad de socios que alguna vez tuvo el Club Nacional. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a toda la gente que sepa que este complejo que se va a construir es de todos los nacionalógicos y les esperamos. ¿Qué actividades se van a poder realizar aquí en el complejo una vez que estén listos? Y en este complejo se desarrollarán dos etapas. En la primera etapa incluye unos salones comerciales acá en el frente con un salón de eventos para 150 o 200 personas, pileta, pincho, baños y área social. ¿En cuánto tiempo se estima que va a estar lista la obra? Tenemos un cronograma que hemos visto con la empresa que son de 6 meses, 180 días. ¿Con respecto a la financiación fue un gran esfuerzo de todas las personas que forman parte del Club Nacional? Con respecto a la financiación sí, fueron gestiones realizadas a través de teleconferencias, llamados, prácticamente un año y más de gestiones. Y bueno, hoy gracias a la predisposición de la empresa Retail hemos llegado a por fin concretar el proyecto tan anhelado por este club. Con respecto a la ubicación, ¿cuál es exactamente para que la gente sepa? La ubicación sería sobre la ruta número 1, pegado al Club Radio Parque, en frente justamente a nuestro sponsor oficial, que es la empresa Retail S.A. O sea, super safe. ¿Se puede decir que este proyecto es el más anhelado por todo el club ya hace tiempo y que hoy en día se va a poder hacer realidad? Y yo creo que para todo club deportivo de encarnación esto es un sueño, ¿verdad? Porque tener una sede social con todas las comodidades para todos nuestros socios creo que es una bendición para el club. Porque como bien dijo el señor presidente del Club Nacional, esto es un logro para ellos y es para ellos, como dice el dicho. Esto es un legado que me siento honrado de que ellos me eligieron para poder llevar adelante. Con el compromiso de que esto sea un club que le quede a los socios como algo que se pueda disfrutar. Y el otro gran compromiso, el cual yo asumí, es que la mano de obra y los materiales son todos locales. El club tiene un significado muy importante para la sociedad internacional. Y la idea también es que el club quiere retribuir ese cariño a la gente de la sociedad. Con respecto a la obra en sí, ¿cuándo comenzaría? Estamos previendo iniciar el trabajo efectivo el 1 de agosto. Igual a partir de la semana que viene ya estaríamos con los trabajos de vallados. Porque la premisa que tenemos en esta obra es la seguridad. Seguridad para los trabajadores y para la gente porque estamos en un lugar de mucho tránsito. Con respecto a los trabajadores, ¿cuánta gente se va a encontrar aquí trabajando? En principio estaríamos con un pequeño grupo hasta que se largue la obra en sí de la estructura de hormigón y la albañilería. Yo estimo que en Pico deberíamos tener 50, 60 personas más o menos trabajando en las distintas especialidades. ¿El tiempo previsto para finalizar la obra? Tenemos previsto 180 días hábiles de trabajo. Como le comenté al presidente, la idea sería que el siguiente carnaval estemos recibiendo acá ya en la pileta de pleno.